Se dio un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Estados Unidos y Rusia. Allí el Pentágono de los Estados Unidos efectivamente denunció que la Fuerza Aérea Rusa interceptó y chocó un dron estadounidense sobre el Mar Negro. El secretario de prensa del Pentágono calificó la maniobra como insegura y poco profesional. Esta es la primera vez desde que empezó la invasión rusa en Ucrania en febrero del año pasado que un país de la OTAN admite haber perdido un artefacto operado por ellos mismos en la región. ¿Qué explicó Rusia? Que no lo derribaron, sino que sus pilotos interceptaron el aparato cuando estaba volando sin control y luego de estrellarse en el agua. Según el mal tiempo en los Estados Unidos, pues bueno, el noreste se registraron fuertes lluvias y nevadas. Hay lugares en donde la nieve superó los 70 centímetros. El Servicio Nacional Meteorológico llama a este fenómeno doble golpe. Es el fenómeno más reciente en una inusual serie de frentes climáticos que han golpeado al país, pues bueno, al mismo tiempo. En Nueva York, por ejemplo, en New Jersey, van a declarar estado de emergencia para acceder a recursos adicionales. Tan solo en Boston y en Nueva York se cancelaron 550 vuelos, además de unas 260 mil casas se quedaron sin luz. Oiga, ¿se imagina cómo se ve el impacto de un meteorito en la Luna? Pues el astrónomo japonés Daichi Fuji compartió en su cuenta de Twitter un video que muestra justamente eso, la caída de un meteorito sobre la superficie lunar. Se ve una gran explosión que iluminó el punto de impacto. El evento fue captado el pasado 24 de febrero, gracias a cámaras especializadas que el científico tiene en funcionamiento. Según el mismo, la Luna no tiene atmósfera, los meteoritos y las bolas de fuego no se pueden ver, ni tampoco en el momento que se forma un cráter brilla.